Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabo Ya acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabo todo eso lindo que te di Y se acabó ¿Quién te quería, mija? Miguelón Martínez De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Amor Ahora ya acabo Ya acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono y nada En fin Hoy ya soy feliz Ya acabo todo eso lindo que te di Ya acabo todo eso lindo que te di Y ya acabo todo eso lindo que te di Y ya acabo todo eso lindo que te di Y ya acabo todo eso lindo que te di